Así es, ¿qué tal compañeras, amigos, televidentes? Muy buenos días. Bueno, los moradores de este sector están realmente muy preocupados. En este momento me encuentro específicamente sobre la calle Eugenio Espejo, aquí en Tanda. Y ustedes pueden observar la cantidad de material que se acumula cuando llueve. El día de ayer en la tarde cayó una fuerte lluvia en este sector. Y miren la cantidad de tierra que se acumula en estas zonas. Según nos ha podido comentar el morador, en este espacio que ustedes están viendo en este momento se ubica un sumidero. Sin embargo, está totalmente tapado por tierra, por arena, por piedras. Y esta es la tónica de varios sumideros a lo largo de toda esta vía, lo cual sin duda les está generando varios problemas, más que nada cuando llueve. Estamos a esta hora con uno de los vecinos moradores de aquí del sector vecino. Muy buenos días. Bueno, coméntenos, ¿cuáles son estos inconvenientes que ustedes están teniendo debido a la falta de limpieza de los sumideros? Muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Guerrón. Soy morador del barrio San Vicente de Tanda. Nosotros estamos ubicados entre Miravalle 1 y Nayón, un poco más arriba de la residencia Guayasamín. Bueno, les comento que, señorita, muchísimas gracias principalmente a Tele Amazonas por habernos dado esta oportunidad. Para nosotros es un gusto, vecino. Muchas gracias. Por medio de ustedes que se solicite a la autoridad competente y ellos a su vez designen a quienes están encargados de hacer la limpieza de los sumideros. Tenemos aproximadamente unos 25 sumideros con las respectivas alcantarillas que se encuentran totalmente tapadas por tierra, piedras y, bueno, basura no es basura, es tierra, lo cual está causando muchos problemas. Como ustedes saben, ya tenemos la presencia de lluvias y fuertes lluvias, lo que está ocasionando problemas a los transeúntes, vecinos del barrio, ocasionando problemas a los vehículos y ocasionando problemas al pavimento que con la cantidad de lluvias se está afectando. Ustedes en este momento están viendo precisamente fotografías de la situación en la que se encuentran varios sumideros de aquí de la zona. Muchos de estos tienen incluso hierbas, plantas que han crecido en el sumidero debido a esta falta de limpieza. Adicionalmente, en este momento estamos realizando un recorrido porque quiero que ustedes observen la cantidad de material que hay, que se acumula, que baja por esta vía cada vez que llueve. Ustedes pueden ver, como decía el vecino, no es basura. Sin embargo, sí hay gran cantidad de piedras, de arena. Sí, esto es producto de las lluvias y como ustedes tienen conocimiento, el agua busca las partes bajas. Esto es hacia el centro comercial Plaza del Rancho. Entonces, en las partes bajas prácticamente se forman lagos hasta que se desfogue toda esta agua. Solicitamos entonces a la autoridad competente que nos ayuden limpiando los sumideros y las alcantarillas, que esto va a ser en beneficio de todo el barrio. Sin duda, vecino, nosotros nos hacemos eco de este pedido de los moradores de San Vicente de Tanda. Ustedes lo han visto ya en imágenes. Y en este momento también estamos realizando un acercamiento porque en esta zona en donde estamos viendo las plantas en este momento, ahí hay un sumidero. Miren la cantidad de hierba mala que ha crecido ahí en este sitio. Es por ello que sin duda es urgente que las autoridades adopten las acciones necesarias para atender este pedido de los vecinos. Reiteramos, nos encontramos sobre la calle Eugenio Espejo, aquí en Tanda, en el nororiente de la capital. Ya todas estas tardes hemos experimentado al menos la mayor cantidad de tardes fuertes, lluvias. Así que es urgente que las autoridades tomen acciones para atender este pedido de los vecinos. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días.